Hola, soy Kate del Castillo y te invito a ver este avance exclusivo del regreso de la Reina del Sur. Hola amigos, espero que se encuentren sumamente bien. El día de hoy me place estar una vez más con ustedes para poder platicar sobre la Reina del Sur temporada 3. Acompáñame y entérate conmigo sobre todos los detalles. Un saludo a los miembros exclusivos. Lorena González, Rita Guerrero, Isabel Riquerme, Alejandro Ibáñez, Yahaira Betancourt, Carmen Flores, Marta Leticia. También quiero saludar a las personas que cada vez nos comentan cuando ven un avance. Un saludo para Nuris Rosón, la cual no se pierde un avance de esta comunidad. Gracias de todo corazón. Quiero platicar sobre la Reina del Sur y lo que sucederá este día viernes. El título de la serie será llamado El Informante, el episodio número 59. Una reunión clandestina entre Danilo, Teresa y los suyos dará mucho de qué hablar. Ernie Palermo cita delante de todos que él debe de descubrir quién era el informante de Garrido y este era Danilo. También el informante está en medio del palacio de Epifanio. Por esta razón se le dificulta un poco entender quién podría ser. A todo esto, Danilo, Teresa y los suyos van a hablar. Les resulta bastante sorpresiva y escalofriante la sorpresa. Él no es como todos creían. Todos creían que Danilo era un hombre malo y que realmente él estaba dispuesto a hacer lo que sea por Epifanio, pero se llegaron a equivocar. Danilo apoyó bastante a Genoveva para ella escaparse, entre otras cosas. Siempre estuvo por el lado justo. Genoveva lo considera bastante y lo cree como una persona sumamente especial para él. Una mujer poderosa los deja boca abiertos y les propone una estrategia audaz. Teresa también fue de grave sorpresa para Danilo, ya que Danilo llegó a pensar que ella era una mujer bastante agresiva, como la tenían en los medios. Aparte, él nunca pudo tener la oportunidad de hablar con ella tan cerca como lo harán. Esta gran unión acabará por fin con Epifanio Vargas. Danilo se les va a unir. Genoveva también se enterará de esta noticia, al igual que Susana. Todos se volverán uno para darle fin a todo lo que tiene que ver con el presidente. La estrategia es bastante audaz, muy peligrosa también, para entrar a la pague de e-presidencia. Esto quiere decir que la unión entre Danilo, Teresa, Susana, Genoveva y los demás va a combinar una fuerza mayor, una fuerza súper fuerte, para poder entonces agarrar a Epifanio Vargas por los pelos y sacarlo del gobierno. Esto es lo que debieron de hacer mucho antes. Genoveva se quedó allí para encontrar pruebas suficientes para culpar a cual era su esposo. Ella está más que decidida de empezar una nueva vida al lado de su niño, el cual realmente necesita un nuevo comienzo, al igual que ella. Susana está dispuesta a apoyar a esta mujer a Genoveva, aunque ella muera en el intento. Así mismo está Danilo. Danilo quiere bastante a Genoveva porque ella en algún momento fue su cuñada. Epifanio Vargas no se espera el gran golpe de estado que les darán. Así que todo esto y más en la telenovela La Reina del Sur. Espero que hayas disfrutado sobre todos los detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! 餓